¡Ja, ja, ja, ja! En aquel momento queda herido de muerte. Naturalmente los enemigos sí que ven que lo ha podido hacer y no se lo van a perdonar nunca. Y ese ensayo con el Partido Comunista de ponerlo como contrapoder al anarquismo se ensaya en aquel momento. Se ensaya y precisamente eso en el año 37 estalla. Pero ¿por qué el Partido Comunista que tiene mil afiliados solamente luego tiene 100.000? Pues porque naturalmente de alguna manera ha sido proporcionado por la propia burguesía para sustituir un movimiento por otro. Y naturalmente eso de otra manera, con otras connotaciones, también se producirá en la Argentina, por ejemplo. Ese cambio... Ese cambio... Hay que cambiar movimientos. Hay que cambiar para que no cambie nada. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Los de la biblioteca José Ingeniero dicen, los hechos, no los aceptan. Bueno, porque nosotros nos debemos al barrio y que van a pensar si nosotros que ya somos ciudadanos aquí acreditados, de forma que también para ser, en este caso, déjamelo decir así, para intentar ser honesto, también debo reconocer que dentro del movimiento anarquista se ha producido una involución, una involución aspirando a lo mismo, a la gran gesta, a la revolución, pero con unos reflejos que ya no eran los activados por la esperanza, sino en muchos casos ya en franca retirada de eso. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera hace que muchos de estos hijos de anarquistas mantengan un respeto, esto sí, un cariño, pero tampoco lo vean claro, porque en estos momentos, pues dentro de las ideas podríamos llamar de revuelta social contra los poderes, pues algunas de estas ideas, hay algunas, por ejemplo, el movimiento de squatters, de ocupas, pues tiene más atractivo para muchos jóvenes que una ideología más estructurada, que suena también a viejo, en esto también se ha encargado mucho, naturalmente, la propaganda de los medios de comunicación, en la desacreditación de la idea, en si se ha producido una contradicción puntual o se ha cometido un error X, esto se ha multiplicado por 15, por 20, se ha hablado de sangre, en fin, hay todo, naturalmente, ese complejo del miedo. Pero en definitiva yo creo que en países como Aragón o como Cataluña, y en general, en lo que podríamos llamar las civilizaciones mediterráneas, la idea del anarquismo todavía la gente no se sonroja, o si se sonroja, o si se sonroja, de otra manera, no por negarlo, todavía se sigue pensando por muchos de los que no lo serán nunca, que sería la mayor idea emancipadora, o sea que tú puedes hablar con alguien de derechas y él decir, hostia, desde luego lo que mejor se tendría que dar es esta sociedad. Entonces ellos te dirán, pero no es posible, porque los hombres, porque tal, pero esa idea, ese respeto general a la idea yo creo que existe. Y a veces somos los propios anarquistas los que no sabemos darnos cuenta suficiente de la magnitud de esto para saber trabajar mejor y más ancho en la divulgación. De alguna manera nosotros mismos nos creemos que somos menos de lo que somos, aunque esto entra dentro de esa esquizofrenia también que tenemos. Por un lado aspiramos a los VACs y no por otro pensamos que nadie nos escuchará. Y ni es, me parece a mí, esto es una idea muy particular que yo tengo, que no es tan verdad ni una cosa ni otra, que hay mucha gente que yo, no sé, capto, y lo veo con los compañeros, hay gente que se, pero bastante gente que se acerca, como tú te has acercado, y no al muchacho de 18 años que dice, vengo a hacer el trabajo de fin de curso, y tal, y lo ando, o alguien que dice, o sea, continuamente vienen personas, y personas por lo general jóvenes, a interesarse, a, pues eso, a tener una conversación, a escuchar, a preguntar. Yo creo que esto es así. Ahora lo que pasa es que, naturalmente, como se ha visto este año, muy fehacientemente, el capitalismo no perdona, no perdona cuando ve que hay alguien, que hay algo que va contra él. No, 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 no. No, 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 no.